Y ahora vamos con los bailes del verano. Empezamos con la bicicleta, pero en versión flamenca, bailada solo por las chicas. Un fuerte aplauso. Gracias. Nada voy a hacer, rebuscando en las heridas del pasado. No voy a perder, solo quiero ser un tipo de otro lado. A tu manera, es complicado, en una bici que te lleva a todos lados. Hoy en año, te esperaron, en la cárnica que yo puedo decir. Eres el sueño que te quiero tanto, cerrando con mi corazón. Campeando por ti, campeando por ti, para que yo vuelvo a donde te escribí. Eres el sueño que te quiero tanto, cerrando con mi corazón. Campeando por ti, campeando por ti. Puedo ser feliz, campeando por ti. Campeando por ti. Campeando por ti. Canto que te quiero tanto, soy de la tuya cuando te llamo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!